Este es un informe especial. Varias iglesias en el Valle de Jamastrán, tanto evangélicas como católicas, han sido saqueadas por malvivientes. Aquí, la feligresía, igual que el pueblo, se pronuncia al respecto. Y estos templos se escapan de la mano de los delincuentes, quienes hoy los han dejado sin estos aparatos de sonido. En Jutiapa, Valle de Jamastrán, aquí este templo evangélico, allí una oído oración, fue profanado. El pastor Juan Benito Estrada repudia el hecho. Exactamente, porque cuando un hermano iba pasando para una colonia rotaria y vio la ventana reventada. Entonces me mandó a avisar, ya cuando vine, vine a hallar la ventana reventada y mire que todos se habían llevado lo que es el sonido. ¿Qué fue lo que se llevaron? ¿Específicamente qué aparato? Se llevaron lo que es una consola PIVI, las dos columnas grandes. Se llevaron una bomba de sacar agua también de pozo. Se llevaron otra columna de esas de 9.000 lempiras, unas que se usan solas. ¿Cuánto ascienden las pérdidas? ¿Aproximadamente? Calculamos como unos 70.000 por ahí. ¿Cómo podemos resumir lo que está sucediendo en la actualidad, principalmente con los templos de Dios? No, que es un desastre lo que está pasando, Brito. Esta cuestión está fea, porque no respetar ni los templos donde se adora a Dios. El rabo no solo ocurrió en el Valle de Jamastrán, también en la comunidad del Zamorano. Aquí dos templos, Católico y de Liles Evangelica Pentecostés, sus traídos siempre son aparatos de sonido. Su valor asciende a miles de lempiras. También nos ha sucedido que nos han profanado nuestro templo, y no es justo ni correcto que se metan con las cosas, que con tanto sacrificio nos cuesta. A toda la iglesia nos cuesta, entonces nosotros le hacemos un llamado a todas las comunidades, a todos los coordinadores de cada comunidad, también a los patronatos, a la fuerza viva de cada comunidad, de que hay que cuidar el patrimonio, y que si ven algo sospechoso en cada lugar, entonces que nos contacten con nosotros, que se comuniquen, para que tal vez podamos recuperar lo que nos ha perdido. Pues pueden contactarme a mi esposo, pues, el coordinador de la liturgia sería el 9880-5540. Pues se llevaron el amplificador, junto con todo y parlantes, también los que son cables, la tela, la verdad que usamos los colores litúrgicos nosotros, se llevaron colores rojo, blanco y verde, también se llevaron casi 16 sillas, y también los candelebros, que nosotros usamos también. Le dejamos un llamado al presidente, al alcalde, a todos los alcaldes que nos ayuden, nos apoyen a mejorar nuestra iglesia, a hacerla nueva, que nos ayuden con un terreno, a hacerla en otro local, más cerca de las casas, porque aquí está bien alejado y más policía. En su barrio, colonia, comunidad, aldea, municipio, sujetos llegan a ofrecerles estos equipos de sonido, llámen de inmediato al 911 y denúncelo ante la Policía Nacional, para que así pueda frenar el delito. Además, dar con el paradero a los responsables, castigarlos con todo el peso de la justicia, ya que estos no respetaron ni las fiestas dicembrinas de cierre de año. Desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso, este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, Parable, como habla Televisión Digital.